A ti mujer, a mi canción, a ti... 27 de noviembre, marcha de mujer a Sevilla. Contra el requisito de las peonadas y por un perespecial. Marte 27, salida desde el coronil, 10 de la mañana. Las mujeres son las más perjudicadas, no hay trabajos para ellas. Marcha de mujeres del medio rural, el coronil, 10 de la mañana. Salida desde el centro obrero, 27 de noviembre. La dignidad de las mujeres no puede seguir siendo pisoteada, fuera el requisito de las peonadas. Todas a la marcha el martes, día 27 de noviembre. Marcha de mujeres, ya está bien, de humillación. Día 27, marcha de la dignidad. Ni un lamento más, ahora hay que luchar. El requisito de las peonadas humilla y deja sin derecho a las mujeres. Te esperamos en el coronil, martes 27 de noviembre. Sindicato Andaluz de Trabajadores. 27 de noviembre, marcha de mujeres a Sevilla. Contra el requisito de las peonadas y por un perespecial. Martes 27, salida desde el coronil a las 10 de la mañana. Las mujeres somos las más perjudicadas, no hay trabajo para nosotros. Marcha de mujeres del medio rural, el coronil, 10 de la mañana. Salida desde el centro obrero, 27 de noviembre. La dignidad de las mujeres, no puede seguir siendo pisoteada. Fuera el requisito de las peonadas. Todos a la marcha, el martes 27 de noviembre. Marcha de mujeres, ya está bien, de humillación. Día 27, marcha de la dignidad. Ni un lamento más, ahora hay que luchar. El requisito de las peonadas humilla y deja sin derecho a las mujeres. Te esperamos en el coronil. Martes 27 de noviembre a las 10 de la mañana. Sindicato Andaluz de Trabajadores. ¿Quién es condenada para el placer? Levántate, pa' que pueda defender conor. Rebélate, al de frente a la represión. Libérate.